Hola amigos de Yo Influyo, hoy quiero hablarles de un término que hemos escuchado últimamente que es el phoobing. No sé si ustedes lo han escuchado que así como ha habido varios términos como el bullying, el cyberbullying, el sexting, el moving, ahora surgió este nuevo término que viene de dos, otras dos palabras, la primera que es phone, que es teléfono, y la otra que es snoobing, que es desairar o pues simple y sencillamente ignorar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es por eso que se dio este término, pero que no porque exista el término ahora, o sea que haya surgido el día de hoy, quiere decir que apenas se haya empezado a dar. Esta situación de utilizar teléfonos inteligentes o de estar realizando alguna otra actividad con el teléfono y no poner atención en alguna reunión, en las personas que nos acompañan, de no concentrarnos en algo que estamos realizando, no quiere decir que haya surgido hace poco, como les decía, tiene ya mucho tiempo y lo que pasa es que hoy en día se ha dado muchísimo más. Es por eso que vemos a lo mejor varias consecuencias en esto, que es el que ya no hay relaciones de amistad tan fuerte, que preferimos mandar un mensaje a tener contacto físico o visual con alguna otra persona y se van obviamente desgastando las relaciones, evitando que nuestra comunidad y nuestra sociedad sea realmente como debe ser, con una comunicación constante, porque sabemos que no solamente el hecho de las palabras dicen cosas, sino también nuestra manera de actuar, nuestra manera de expresarnos de cierta manera, a través de los gestos, a través de las entonaciones, que a veces le demos a una simple palabra, pueden hacer que cambie muchísimo lo que nosotros queremos decir. Pero bueno, pues enfocándonos a esta parte del desaire que se le hace a una persona, debemos de procurar saber que alrededor de estas situaciones ocurren muchísimas cosas, es una falta de respeto, es el no hacernos como responsables nosotros mismos de que estamos en un compromiso, el hecho de pactar una cita, pues finalmente es un compromiso que nosotros debemos de atender al 100%. Por eso yo te invito que como joven veas cuánto tiempo realmente le utilizo para dialogar cuando voy a un café o cuando voy a una reunión o una cita. A lo mejor la mayor parte del tiempo prefiero estar chateando, viendo fotos en Facebook, subiendo la información que acabo de recibir y finalmente eso pues interrumpe y crea un cierre en la comunicación que estamos teniendo con la persona que tenemos enfrente. Así es que yo los invito a que ustedes pongan atención en esto, procuren las relaciones con otras personas de una manera verbal, física, juntas temas con tus amigos y hay una técnica muy buena que es que el primero que a lo mejor que tome el celular mientras estás en una reunión será el que pague la cuenta. Yo creo que como jóvenes tenemos mucha creatividad para evitar que este tipo de cosas sigan sucediendo. Alimentemos nuestra amistad, alimentemos las relaciones personales, porque esto es lo que finalmente el día de mañana nos va a ayudar a sentirnos con una autoestima alta, también con una fortaleza en la parte social y pues finalmente nosotros somos seres sociales y no podemos permitir que esto se vaya destruyendo. Informo para yo en fluyo.com, Luz Flores.